Feliz cumpleaños Anamito, estamos muy contentos por tu selección, esperemos que le eches muchas ganas y te vamos a estar apoyándote. De todo el apoyo que me ha dado la gente, de todo el cariño hacia mi, yo bueno también tratar de disfrutar este momento porque uno nunca sabe cuando puede volver a pasar. ¿Sacar ventaja en el Azteca por cuánto es bueno? No, te digo, la verdad que va a ser un partido muy cerrado, esperemos que podamos tener un buen resultado, sabemos que es un partido de 180 minutos y tampoco hay que tirar todo por un solo partido. ¿Hay ansiedad ya por jugar tú? No, yo creo que mis compañeros y todos estamos tranquilos, como te digo, la verdad que América es un equipo que juega y deja jugar y va a ser un partido de igual.